Mil víctimas del conflicto armado de Colombia podrán estudiar gracias al Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior, que financia el Ministerio de Educación a través del ICTEX. El fondo, que comenzará a operar en el segundo semestre de 2018, aplica para estudios técnicos, tecnológicos y universitarios, y está dirigido a personas que estén incluidas en el registro único de víctimas o que sean reconocidas como tales en los procesos de restitución de tierras o de justicia y paz. Los aspirantes deben realizar la solicitud en la página del ICTEX y el fondo incluye un crédito condonable por el valor de la matrícula, más una cuota de sostenimiento por 1.5 salarios mínimos mensuales, que se entregarán al estudiante cada semestre por el tiempo que dure el programa académico. Quienes deseen ser incluidos no deberán tener otros apoyos adicionales para estudio, no tener título universitario, ser admitido o estar cursando algún semestre en una institución educativa reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y haber presentado las pruebas a Veronce. Los resultados de la convocatoria serán publicados el 29 de junio de 2018.